Juan Vivas ha comparecido este viernes ante los medios para dar cuenta de lo logrado el año pasado. Un balance de actuaciones que, según el presidente de la ciudad, no significa ofrecer un discurso triunfalista o complaciente. El presidente cree que aún queda mucho por hacer, especialmente en la lucha contra el desempleo. Es el principal problema de Ceuta, y tan acuciante como crónico y como estructural, y que además no se justifica por la destrucción de empleo. Vivas ha aprovechado su comparecencia para resumir los 10 ejes prioritarios en este nuevo año, que pasan por una mejora de las comunicaciones de la ciudad, especialmente en la zona del Tarajal, por rebajar los precios del barco y por recuperar el enlace aéreo. Pero al margen de estas estrategias, el presidente se ha referido a otras actuaciones prioritarias, como la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler. Un plan para la construcción de viviendas en régimen de alquiler, mediante el sistema de concesión de obra pública, y utilizando para ello el suelo de propiedad municipal que se encuentra disponible para estos fines. La idea que maneja el Ejecutivo para este plan de viviendas es que este régimen de alquiler se establezca por un periodo de 25 años, y que posteriormente esas casas reviertan al patrimonio de la ciudad. Además, el Gobierno prevé también mejorar los servicios básicos de la barriada del Príncipe, mediante un sistema de concesión de obra pública. Vivas ha justificado esta concesión como la mejor fórmula para que la inversión sea a corto plazo. Que permite acometer a corto plazo la inversión necesaria, y luego amortizar esa inversión, más los gastos de entretenimiento y mantenimiento de los correspondientes servicios, mediante la figura de la concesión administrativa. Vivas ha especificado que los vecinos de esta barriada no tendrían una condición diferente al del resto de los ciudadanos, pues estos servicios básicos ya están dentro de las tasas de la ciudad de Autónoma. Los vecinos no tendrían ningún trato distinto al que tiene el resto de la ciudadanía. Es una manera de poder llevar a cabo la inversión a corto plazo. Al margen de estas actuaciones, Vivas también ha destacado que en 2016, la ciudad renovará su compromiso con España, y ha garantizado la colaboración y la lealtad con el futuro Gobierno de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!